¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a mi canal, estamos con Pro Evolution Soccer 2019 Si no recuerdo mal, este sería el episodio o el capítulo número 3 de MyClub Bueno, este año habrán muchos capítulos porque pretendo también meter como que los partidos cooperativos también en la serie de MyClub Pero en fin, ya lo irán viendo, también probaré otras plantillas en esta misma serie de MyClub En la plantilla secundaria que tengo por ahí a Mbappé, a Suárez, a Díbala, también lo tengo por ahí En fin, ya iré probando más plantillas, más jugadores, ese es básicamente lo que tenemos en el horizonte a corto plazo En fin, esta es la plantilla con la que voy a jugar el quinto partido de los primeros 5 partidos donde te dan el bonus de 10.000 GPs por cada partido Si eres nuevo y me estás escuchando ahora mismo, entras a MyClub y los primeros 5 partidos tendrás que jugarlos exactamente donde yo voy a jugar este último y quinto partido Ese es el equipo con el que voy a jugar, de 23 de espíritu de equipo Tengo por ahí algunos mejores jugadores que podría meter, como Simeone, como el arquero que me tocó del equipo de la semana Pero no me caben por los gastos, en fin, ya saben, ¿no? Me tocó Zabaleta en uno de los desafíos contra la Com, la verdad estoy teniendo mucha mala suerte No me quejo porque Gio Simeone está bastante chetado y ocupará el puesto que dejará Alexis Sánchez en cuanto se marche en el equipo Porque lo tengo en sesión, se me irá justo en dos partidos O sea que este es el penúltimo partido de Alexis, quizá para el próximo vídeo ya no vean por aquí a Alexis Sánchez, sino a Gio Simeone Vamos a buscar rival, recuerden, partido de 10.000 GPs Vamos a meterlo primero de todo, a meterlo por aquí, representantes, tengo 50.000 GPs Sé que hay gente que me dice que no debería gastar los GPs Pero al principio en MyClub hay que gastar sí o sí porque necesitamos ítems para ampliar los gastos Y para ayudar a que el equipo tenga mejor química, mejor espíritu de equipo Así que vamos a abrir una caja de coleccionista por aquí A ver si tenemos un poquito de suerte para empezar este vídeo y luego vamos al desafío Vamos con todo, por favor, de España, Francia, Inglaterra, Argentina, papá Puede ser el Apache, puede ser el Pipa Benedetto, está clarísimo que era bolita plateada Es de Boca, es Cardona, bueno, bueno, tenemos media punta por ahí Es Cardona, Víctor bueno de media punta y Abraham, ojito, los dos con letra C, perfecto Bueno, 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 solo me queda por saber una cosa, los detalles, estos detalles Estos de aquí, afinidad táctica, Cardona 76, perfecto, puede que Cardona debute Voy a intentar colocarlo a ver qué tal Esta Cardona de media punta, la verdad, a ver, teniendo en cuenta que Shizoko y Yoshida Bueno, Yoshida no, perdón, Shizoko y Koruka se irán del equipo, así como Alexis Creo que puedo tener espacio aquí para meter tanto a Gio como a Andrés Guardado Veremos, veremos después lo que pasa porque a Alexis le queda nada En fin, vámonos al desafío, aquí lo tienen, último partido Recuerden, 50.000 GPs, 5 partidos, la verdad es que es una locura este desafío y al principio viene genial 4 estrellas de equipo, el mío, 3 estrellitas de momento, vamos un poquito flojos, de Guadalajara, lleva al Real Madrid Tres victorias por lo que pone ahí, pero recuerden que esos resultados no son reales, esos partidos también pueden ser contra la CPU Mbappé, Rashford, Van Aken, Beckham, Coutinho, en fin Gran equipo, el del rival 83 de espíritu de equipo Chiellini, Ter Stegen Robertson en el lateral izquierdo Sakai en el derecho, Jordi Alba por ahí también Trapp, Murillo, Fran Sol Lautaro Martínez, ojo eh Ojo Lautaro Martínez Bueno, me traigo a Cardona y flechita para abajo, gracias En serio, bueno, juega Jambly en su lugar Y por aquí me parece que vamos a meter a Goiz Que es de los jugadores con los que empezamos al principio Nos quedamos con 95 de espíritu de equipo Vamos a sufrir, vamos a pasarla mal Vamos a pasarla mal, pero no nos queda otra No, vale, vale, perfecto No, uff Pensaba que le iba a coger con las manos Pero no, menos mal Vamos Alexis Minuto 36 Minuto 36 Alexis, Fran Sol Recuperas Vamos, Fran Sol, papá Vamos para el centro Vamos para el centro, la tuvimos La primera que tuvimos La primera que tuvimos Ter Stegen Saca el micrófono y se pone a cantar Terrible Ter Stegen Que nos regala el gol Minuto 40 Vamos ganando un partido pésimo Pero que la supimos meter en la única ocasión que he tenido en este partido La verdad No me merezco ir ganando este partido Soy muy sincero, no me merezco ir ganando Pero bueno, el rival tuvo dos La desperdició, bueno dos o tres Estuvo acercamiento, estuvo más peligro No ha hecho nada después de eso No ha hecho nada Está esperando a la contra Está esperando a la contra Me parece perfecto su estilo de juego Me parece perfecto, totalmente normal y razonable Pero no ha hecho nada Aparte de eso A pelucas Esto acaba en centro Acabamos aquí Ufff Acabamos aquí el partido La primera parte Terrible Primera parte Tuve una Y se fue para adentro El arquero se la comió Eso sí El arquero se la come Vamos a ver la repetición del gol Porque no me lo creo Un tiro Un tiro al arco Un gol Terrible Terrible En serio Terrible partido Malo Lento Yo no consigo sacar la pelota Porque mi rival tiene arriba Terrible delantera Mira aquí tuvo una Con Mbappé Yo estoy jugando a lo que puedo Con lo que tengo Sin embargo mi rival O sea yo no intento darle Ningún pelotazo Ni nada Pero por aquí se viene el gol Pelota para Fransol Me deja centrar tranquilo La centramos Rematamos Y Ter Stegen Nos ayuda Con el único gol del partido Así están las cosas De momento Ganamos Vámonos Bien recuperada Bien recuperada Perfecta Vamos Isoco Vamos Isoco Ojo pelucas Vamos Alexis Nada Cortísima Se quedó cortísima Esa pelota Regálamela Uff Un regalito Para un segundo gol Y nos ponemos El autobús O sea nos ponemos El autobús Mira 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 el hueco 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 Cántalo Oh el palo Va la suerte Irá para que lo cantes El segundo Mira el hueco Terrible regalo Terrible regalo En el arco rival Tuvimos El segundo Pero lo desperdiciamos No Pero era fácil Fácil el pase Para Para Uff A sufrir Se va a acabar el partido Si Se va a acabar el partido Si Alexis Tuya Mata este partido Alexis No Alexis Se va a acabar el partido Se va a acabar el partido Vamos Se acabó el partido Partido Muy tosco Partido Muy peleado La verdad Uff Un solo gol Un solo regalo De Ter Stegen Y me llevo Este partido El rival Terrible equipo Otra vez volvemos a ver La ocasión Que tuvo con Mbappé Vamos a ver las estadísticas Como se quedan al final Tuve un palo Dos tiros Uno al arco Porque cuando le das al palo No te cuenta O sea Partido muy 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 Concentrado En En el medio Del campo El rival Yo sabía de sobra Que si perdía balones Podía Podía recibir gol La aguantamos Mira el equipazo del rival Pero gracias Ter Stegen Muchísimas gracias Ter Stegen Por este gol Que vamos a ver A ver Este no Gracias Ter Stegen Por el gol Que me Hace ganar El cuarto partido Así está Remate Y Ter Stegen Tenía ganas De comer Se la comió Y me regaló El partido Señores Ya estamos aquí Vamos a abrir Representantes Estrella En la delantera A ver Que suerte Tenemos Para el próximo Capítulo Abriré Si gano El desafío De la bola negra Asegurada Desafío en línea Espero tener suerte En una cuenta Me tocó Iniesta La verdad Que me decepcionó Mucho Porque Iniesta A ver Es bueno Pero necesitas Si o si En este juego O un delantero bueno O un defensa bueno En esa bola negra Asegurada Pero en fin Representante Estrella Nos despedimos Con estos tres delanteros Vamos a ver Quienes me tocan Por aquí Por favor Algo que pueda usar Cuando se vaya Alexis Que le queda Un solo partido A Alexis Sánchez Vamos a ver De que liga es Hay suerte Vale Liga italiana Liga italiana Perfecto Liga italiana Perfecto No será bolita negra Uff De la Fiorentina De la Fiorentina Miralas Se vino a extremo derecho Creo Correcto Miralas El belga De la Fiorentina Bueno 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 Cuando cambiemos de entrenador Este tipo de jugadores Me vendrán bien Sigo necesitando Un delantero centro Un delantero centro Tengo a Abraham Pero no me termina de convencer Bienvenido al equipo Miralas A ver Quien te acompaña Ojo Eder Ea Papá Me acompaña O sea Me acompañan Dos troncos Eder Y Peter Y Peter Krauch O sea Terrible Eder Y Peter Krauch Vaya pareja En fin Siguiente episodio O siguientes episodios Verán Que bolita negra Me tocó En fin Señores Es un placer Espero que les haya gustado el vídeo Espero que tengan más suerte que yo Al abrir Sus packs Openings Y nada Pásenla bien Sigan jugando Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo